Hace 33 años la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit inició con su función, buscando obtener en cada actividad realizada la consolidación al buen desarrollo integral de los universitarios de la máxima casa de estudios de Nayarit. Sí, totalmente de acuerdo, ha ido evolucionando favorablemente la universidad, favorable para los estudiantes, para los que representa, donde ahorita ya es muy común que el estudiante, ya sea el que tiene algún problema tanto económico, académico, como el estudiante exitoso que ocupa nada más el apoyo para continuar su formación, poder hacer una estancia afuera, cómo acuden a la Federación de Estudiantes a recibir ese apoyo, ese respaldo. Siendo hoy en día un hecho alcanzado, gracias a cada etapa transitada de una estructura bien cimentada por aquellos que han concurrido en su formación. En lo particular me tocó vivir una etapa muy intensa, como creo que cada etapa que ha vivido la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. La formación del capital humano fue fundamental durante el periodo que a mí me tocó dirigir a esta gran organización. Hoy lo vemos cristalizado esto con doctores, con cuerpos académicos consolidados, con profesores que están reconocidos a nivel internacional, que están insertos en la vida académica. Sin duda, ser presidente de la Federación de Estudiantes es todo un orgullo, es un espacio que te permite tener mucho contacto con estudiantes, con la necesidad que se vive, con las aspiraciones, con las esperanzas de una formación académica sólida y me parece que eso te marca, te marca toda tu trayectoria, toda tu vida, todo tu esfuerzo. Y prueba de ello es que sigue adelante la Federación de Estudiantes. Ángel ha hecho un excelente papel y me parece que sigue cosechando y sembrando al mismo tiempo, es decir, cosechando de las generaciones pasadas. Vamos a felicitar, felicitar muy especialmente a todos los federacionistas en este 33 aniversario, que sigan adelante, que le sigan echando ganos, que se sigan comprometiendo con los universitarios, pero que sigan teniendo vivo ese espíritu universitario y compromiso con la Universidad Autónoma de Nayarit. Actividades que logran impulsar la buena formación académica, trabajos que fortalecen el arte y la cultura, tareas que propician una competitividad en la cultura deportiva, funciones que logran destacar el liderazgo estudiantil y cometidos que logran impulsar la productividad en universitarios. Todo esto posible gracias a gestiones realizadas, apoyos otorgados y una vinculación bien establecida. El rector debe estar contento por esa armonía que en este momento se cuenta y que sin duda es lo que da la oportunidad de poder trabajar. Felicitar a la federación por estos 33 años, pero también felicitar a los exdirigentes, amigos todos, nos conocimos en la universidad y seguimos conviviendo como amigos por este gran logro que han podido llegar en 33 años de gestión que yo espero que sean mucho más tan largo como deseamos la vida de la Universidad Autónoma de Nayarit. La Federación de Estudiantes verdaderamente como un árbol ha crecido y es un árbol frondoso hoy en el que se sostiene fuertemente el futuro de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha entregado su trabajo como líderes, como líderes estudiantiles y que parte de lo que es la universidad, esta gran universidad, es gracias a la presencia permanente de la Federación de Estudiantes en las diversas actividades que tiene la institución. Con edición de Leonardo Medina, presentó para nuestro tiempo Luis Rogelio Romero Betancourt.